A 51 kilómetros de Alicante se encuentra la urbanización más lujosa de la Costa Blanca, Altea Hills. La seguridad es máxima, por aquí veranean las grandes fortunas de Rusia. Vamos a intentar acceder. ¿Se puede pasar? ¿Puedo ir hasta arriba? Gracias. Para nuestra sorpresa nos permiten pasar. Sabemos que estamos siendo grabados en todo momento porque existe un circuito cerrado de televisión en toda la urbanización. Muchos aseguran que Vladimir Putin ha veraneado en Altea Hills. Aquí se habrá relajado con estas vistas del mar Mediterráneo, hoy oculto por el fuerte temporal. Alrededor del 25% de los residentes son rusos. A medida que ascendemos por la colina, el precio y el lujo de las viviendas aumenta. Son mansiones inexpugnables, pero algunas están en venta como esta, cuyo precio es de 7 millones y medio de euros. En Altea están censados 700 ciudadanos rusos. Y es tan importante su presencia que para ellos se construyó en 1996 la primera iglesia ortodoxa de España. Se trata del Templo del Arcángel Miguel y se encuentra dentro de la misma urbanización. La invasión rusa en Ucrania provocó la cancelación inmediata de los dos vuelos semanales entre Kiev y Alicante. El sector hotelero ya cuenta con las pérdidas económicas que va a suponer la ausencia de este turismo procedente del Este. Mayormente en verano, sí que nos va a afectar. Y ucranianos también vienen. Esperemos que solucionen esto de la guerra lo antes posible. Lo cierto es que en el último mes, incluso los residentes rusos, se les deja ver muy poco en las calles de Altea. Gracias. Gracias.